Misterio y Encanto Se encuentran en el pasado y el presente Un milenario lugar que al ser contemplado Nos da la impresión de tocar el cielo Cayalli, las tierras altas del Coruca ¡Suscríbete al canal! Cayalli, capital alpaquera de la región Argipa Cayalli es uno de los distritos de la provincia de Cahilloma Ubicada en las tierras altas del Colca A 160 kilómetros de la blanca ciudad del Misti Por su singular geografía Espléndido paisaje natural y milenario legado cultural Es el lugar perfecto para las aspiraciones turísticas inolvidables ¿Cómo llegar a Cayalli? Desde la ciudad de Arequipa Ubicada a 2.325 metros sobre el nivel del mar Iniciamos nuestro viaje con dirección norte Por la carretera binacional Que une con Bolivia De allí, esta vía Nos lleva con dirección noreste Por las laderas del coloso Chachani Hasta alcanzar una planicie Sobre los 4.000 metros de altitud Con los primeros rayos del sol Por entre los pajonales de la extensa planicie Aparecerán las gráciles vicuñas En su hábitat natural Y un aire gélido Nos acariciará Dándonos la bienvenida A la Reserva Nacional de Salinas Y Aguada Blanca Área de la biodiversidad natural Conservada y protegida Por el Estado peruano Luego llegamos al control de peaje Y a unos metros más adelante Está la bifurcación de la vía Hacia la derecha Que va hacia Cusco y Bolivia Pasando por Puno Y la que sigue al Valle del Colca Recomendamos No está de más tomarse un mate triple Chachacoma, muña y coca Para controlar el soroche Mal de altura En un restaurante de Chasquipampa Desde donde se observan Las formaciones rocosas de Puruña Continuamos ascendiendo Hasta alcanzar el cruce En nuestra ruta Y la del ferrocarril Donde se encuentra Una estación de tren abandonada En el kilómetro 114 de Arequipa En el sector de Vizcachani Se tomará la carretera Hacia la derecha Que va a Cusco Y Cailloma Por la ruta larga Al Colca Verrocarril Llegando al punto más alto de la ruta escondida del Colca, allí en la vía que une la ciudad blanca de Arequipa y los pueblos altoandinos de la provincia de Cayoma, sobre los 4.300 metros de altitud, está el gran portón de roca volcánica. Dos moles de roca abren paso a las tierras altas del Colca. Más abajo, los abrigos rocosos de arte rupestre nos trasladan a la época prehistórica, donde los primeros pobladores del Colca, nómades, cazadores y recolectores, habitaron hace más de 8.000 años. Bajo estas rocas moldeadas por el tiempo, aparecen escenas de caza y domesticación de los camelitos andinos, la llama y la alpaca, así como la cosmovisión andina. Una sinfonía de tinya y pincullo nos trae al recuerdo aquel chaco ancestral que nuestros antepasados practicaron con los animales en estado silvestre. Esta relación estrecha entre el primigenio hombre andino y los camélidos fue vital para aprovechar la carne en su alimentación, su fibra y pieles en sus vestidos. Luego de domesticar, ese pequeño grupo de nómades se convirtieron en expertos pastores para pronto llegar a ser los creadores de alpacas por excelencia y expertos tejedores. Rebaños de alpacas y llamas hoy poblan los bofedales y praderas de Ichu, bajo el cuidado de sus audaces pastores. Farallones de roca volcánica, nos dan la bienvenida. Recorrer los senderos ancestrales de las tierras altas del Colca, es una armoniosa convivencia con la madre naturaleza. La presencia de farallones de roca volcánica que se elevan cual castillos feudales, nos anuncian que nos encontramos en el apacible pueblo alpaquero de Callaño, a 3.880 metros sobre el nivel del mar. El monumento a la mujer alpaquera, junto al hermoso templo colonial de San Antonio de Padua, nos sorprende. Aquí, cada 13 de junio, los pobladores celebran a lo grande su fiesta patronal, con marchas procesionales y grandes corridas de toros. Así como el 8 de diciembre, se festeja El Huititi, la danza guerrera y del amor. Además, resalta la Feria Regional Alpaquera, que congrega a todos los criadores de camélidos, quienes concursan con sus mejores ejemplares de las diferentes razas y tipos. Así tenemos, las alpacas Huacaya y Suri, en llamas, La Cara y Chaco. Es un gran derroche de alegría, belleza, colorido y danzas que amenizan la fiesta alpaquera del Colca. ¡Vamos! 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 Música Hermoso, vallé del Colca, eres muy admirado por todo el mundo Hermoso, vallé del Colca, eres muy admirado por todo el mundo En un reudo recorrido por el pueblo, ubicamos a las laboriosas mujeres artesanas Tejiendo con hilos multicolores de fibra de alpaca, hermosas prendas Música Música Te recomiendo a todo el mundo de venir a Kaliali Para comprar este artesano realmente magnífico Que es todo hecho en alpaca Música 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 Muy cerca a las riberas del río está Chojexisha Un manantial donde los antiguos pobladores rendían culto al agua Música 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 Y allá en el horizonte lejano se yerga la montaña sagrada del Mismi De donde brotan las cristalinas aguas del Gran Amazonas Música La naturaleza y la cultura viva van de la mano en los parajes aledaños como Torre Blanca o Santa Bárbara Donde se siente un ambiente familiar que invita a disfrutar de una placentera estadía Música Viviendas de típica construcción con piedra, adobe e ichu Armonizan con el bello panorama de las tierras altas del Colca Música Música Allí podrán disfrutar de su vivencia cotidiana Avivando el fuego de la cocina Preparando los alimentos con sabor andino O tejiendo prendas de colores naturales E iconografía artística Música Música Y durante las veladas Junto a la fogata Y el mate de plantas aromáticas y medicinales Música No falta el cuentacuentos Aquel personaje que nos remonta al pasado A través de la memoria viva De los cuentos y leyendas Música Un lugar por descubrir Música Cayalli Por su gran patrimonio cultural y natural Nos ofrece una diversidad de opciones para visitar Música 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 Así tenemos Las chulpas de Tahuaya Donde los collaguas enterraban A sus hombres notables Música 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 De allí podemos proseguir viaje hacia el pintoresco y solitario praje Música 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 En clave de las migraciones prehispánicas Música Música Donde los pastores altoandinos Aún realizan largas jornadas de viaje Música Con las milenarias llamas cargueras Música Para realizar el trueque Música Y abastecer de alimento A sus familias Música 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 Pachachaca Pachachaca Puente colonial De triple arco de cinco puntos Por donde cruza el Capajeñán Que comunica Lle senses Cusco con el colla suyo Música 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 El lago del Colca, presa de 300 millones de metros cúbicos de agua, que irriga las sedientas pampas de Majes. Las costumbres y tradiciones están latentes en cada ceremonia ritual, como el tinkachi o la fiesta del ganado y el pago a la pachamama. Esta actividad de gratitud y respeto a los apus tutelares y deidades andinas está íntimamente ligada al hombre del ande desde tiempos inmemoriales. Huacoto es uno de los fundos alpaqueros de Cayalli, administrado por la municipalidad, donde cada año, durante la estación de lluvias, se realiza esta fiesta mágico-religiosa, compartiendo con los visitantes la costumbre, la alegría y el sabor, los potajes típicos y la infaltable chicha de maíz. Cuando visite las tierras altas del Colca, no deje de participar. Para un turista no es fácil, y es interesante, aprendemos muchas cosas, y comemos bien. Podemos ver cómo trabajan las personas en la altura, en la altura andina, los alpacas, es increíble. Creo que es una vida muy difícil, pero hay mucha valor en todo esto. Resulta muy agradable participar en las actividades pecuarias, como el pastoreo, la esquila, el empadre o la selección, hilado y tejido con las finas fibras de alpaca. Pero después de estas actividades, no olvide de visitar las relajantes y desestresantes baños del Inca, aguas termomedicinales que se encuentran a orillas del río Colca. Ven y explora el hábitat natural de la alpaca y la llama. Nuestra próxima visita será aún más interesante. Acompáñenos a compartir nuevas sensaciones en Callalli. Callalli, the Colca's Highlands. Come and live a new experience. Callalli, the Colca's Highlands. Callalli, the Colca's Highlands.